¿Qué pasó el 6? Porque claro, después con todos los sucesos posteriores, después de que Tibisay Lucena le revocara el permiso, ¿qué pasó el 6 con ustedes después de ese incidente? La verdad que no pasó nada. Simplemente el Tribunal Supremo Electoral dice que revoca las credenciales, primero el presidente Quiroga, y al final como hicieron más bien de todos, revoca las credenciales de todos. Entonces, nosotros nos vamos a nuestro hotel, Diosdado Fabello dice que hay que expulsarlos del país, y nunca los expulsaron. Lo que significa, nosotros lo interpretábamos como una pérdida del poder de Diosdado Fabello. Si eso hubiera existido un año antes, claramente nos hubieran sacado de Venezuela. Lo único curioso que vimos fue que alrededor del hotel donde nos estábamos alojando, llegó el Sevilla, rodearon el hotel, estuvieron permanentemente ahí, pero nunca pasó absolutamente nada. Al día siguiente salieron tres de los expresidentes que nos acompañaron, la expresidenta Chinchilla, Moscoso, el expresidente Rodríguez, la calle también, cuatro, perdón. Y nos quedamos el presidente Quiroga y yo. Pero nunca, nunca hubo ninguna reacción así de que hubiera llegado autoridad para expulsarnos, para retirarnos la credencial o algo. Simplemente fue como un grito de Diosdado Fabello diciendo, pido que se expulsen a los expresidentes, y nunca pasó absolutamente nada. ¿Y ustedes cómo, de manera sorpresiva, para unos cuantos, fueron recibidos por el presidente Maduro? ¿Cómo fue esa reunión? A ver, es que lo que es importante de eso, nosotros invitados primero nos declararon personas no gratas, que no éramos recibidos en Venezuela, que no podíamos venir a Venezuela, llegámoslos en el grupo de IDEA. Y siempre nosotros pedimos dos cosas. Lógicamente vamos a reunirnos con la MUT, somos los invitados de la MUT, pero queremos reunirnos con el presidente Maduro y queremos reunirnos con el Tribunal Supremo de Ecuador. La presidenta, la presidenta del Tribunal Supremo en ese momento nos dijo que estaba muy ocupada, que no había ninguna posibilidad de divisar, y el presidente Maduro dijo, mira Flores, dijo que yo tenía que venir personalmente, si quería hablar con el presidente, a entregar la carta personalmente para que me recibiera el presidente de la MUT. Por esas cosas de la vida, yo en septiembre, octubre, cuando se celebra la Revolución de Naciones Unidas en Venezuela, en Nueva York, conocí a la Canciller, pero por unas cosas de la vida yo estaba en el hotel. ¿Se consiguieron como un ascensor? No, en el lobby de un hotel. Ella como que caminaba, me miraba, yo la miraba, creo que la conozco, creo que no la conozco, y se me acercó. Ah, ok. Y entonces me dice, presidente Mastrana, ¿cómo le va? Yo, a todos los venezolanos que se me acercan, son gente que son de la oposición. Entonces yo inmediatamente, al reconocerle, le di un abrazo, un saludo, ¿cómo le va? ¿Cómo le ha ido? Convencido que era lo nuestro. Y me dice, no, es que yo soy la canciller venezolana. Y dije, ah, bueno, canciller, ¿cómo le va? ¿Cómo le ha ido? Bueno, y comenzamos a hablar, empezamos a hablar de Colombia, empezamos a hablar del tema de la frontera. Yo inclusive le dije, oigan, pero ustedes, las cancilleres colombianas y venezolanas, ¿qué están pensando? Ustedes dicen que hay problemas de seguridad en la frontera. Ustedes dicen que hay problemas limítrofes en Colombia y Venezuela. Dicen que hay problemas económicos en Colombia y Venezuela. Y todas las comisiones están creadas. ¿Ustedes qué se están inventando? ¿Usted quiere hablar de temas económicos? Está la Comisión Económica Colombo-Venezolana. ¿Quiere hablar de problemas de paramilitarismo y de contrabando de la frontera? Está la Comifron. Durante 40, 50 años Colombia y Venezuela siempre intercambiamos opiniones. Siempre. Nuestro ejército era cercano al ejército venezolano, cómo trabajamos de la mano. La policía siempre trabajaba con la policía venezolana. En fin, todo. La Comisión Limítrofe, hay una comisión para discutir los temas marinos y submarinos de Colombia. Entonces, hablamos del tema de la frontera, hablamos del tema de los paramilitares. O sea, fue una conversación larga. Más o menos hablamos del tema del contrabando. Además yo le dije al contrabando, al canciller, la gasolina de dónde viene. No viene de Colombia. El tema de alimentos está saliendo de Venezuela a Colombia. Nosotros somos los primeros interesados en trabajar con ustedes. En fin, tuvimos esa discusión. Después me presentó al ministro de finanzas de Venezuela. Estaba también en la suerte. Caramba, qué privilegio. Y me presentó a... Creo que era para el vicecanciller del Caribe. Y entonces en ese momento me dijo, presidente, si alguna vez quiere algo con Venezuela, me dé la natal. Entonces mi nueva mejor amiga, el presidente Santos. Y cuando vine aquí, establecimos como ese contacto con Aldrúbal. La canciller llama a Aldrúbal y le dije que ella quería hablar con nosotros. En esta ocasión. En esta ocasión. De las elecciones. Yo creo que eso fue después de la reunión que tuvimos con el magistrado del Consejo Electoral que nos recibió. Porque el Tivisay dijo que no lo recibía. Y hablamos con la canciller, fuimos el grupo. Tuvimos una conversación muy abierta. No fue fácil. Ella mantenía su punto de vista, nosotros nuestro punto de vista no. Pero bueno, pero fue importante por lo menos intercambiar opiniones con ella. Y al final le dijimos, bueno, canciller, ni usted nos va a dar a convencer a nosotros ni a nosotros a usted. Pero bueno. Fue bueno hablar y expresamos nuestra inquietud. Y ella, valga la verdad, dijo, presidente, en todo caso el presidente Maduro quiere hablar con ustedes. Ok. Perfecto. Nosotros estamos abiertos. Y fue cuando nos dice a las 5, a las 6 de la tarde los ríos del presidente. Dicimos, perfecto, vamos a ir a hablar con el presidente. Eso fue el 5, ¿verdad? Eso fue el 5. Y esa noche, hacia las 7 de la noche, es cuando lo recibe el presidente. Y fue muy importante por dos cosas. Por lo que yo te decía, veníamos de ser declarados personas no gratas. Y después terminamos hablando con la canciller y con el presidente de Venezuela. Claro. Y el propio presidente, yo creo que, él fue muy franca. Dijo, mire, nosotros nos hemos dicho muchas cosas. Repisiéndose principalmente al caso mío y al caso del presidente Quiroga. Sí. Hemos sido muy duros y él ha sido muy duro con nosotros. Pero yo creo y quiero que esta sea una conversación muy franca, muy abierta. Y así fue. Yo le expuse a nombre de todos los presidentes nuestras inquietudes sobre el proceso electoral. Lo que estaba pasando en Venezuela, la carta del secretario general de la Constitución de Estados Americanos. Y después, yo creo que fueron dos mensajes los que sacamos en conclusión de esa reunión. Ok. Primero, que él iba a reconocer el truco. Y por eso me preocupa lo que pasa hoy. Pues el primero que dijo, yo voy a reconocer el truco, fue el presidente Maduro. Inclusive, él me dijo esa noche, nos dijo que él quería que ganaban las elecciones. Por un margen muy pequeño, pero que las ganaban. Él estaba convencido de su propio truco. Lo dijo, que la oposición había hecho una muy mala campaña, que ellos creían que ganaban con un pequeño margen, pero ganaban las elecciones que en todas las últimas encuestas, en las últimas semanas, daban al gobierno triunfador. Quizás por eso fue que estaba tan dispuesto a reconocerlo. Pero dijo, sí, pero dijo, estoy dispuesto a reconocerlo. Segundo, yo quiero iniciar un diálogo con la oposición. Y especialmente en dos temas, se refirió a él. Reforma electoral y financiación de los partidos. Interesante. Interesante, porque un tema... Y dijo, ustedes son y tienen la credibilidad de la oposición, pueden servir de ese... Y tercero, transmite el mensaje que voy a reconocerlo en los trabajos electorales. Y fue cuando dijimos, Chávez lo hizo, en el 2007. Y entonces nos cuenta la historia, el 2007, el plebiscito, que faltando un poco de... Cerca del 1.5, 2% Chávez sale y reconoce su derrota y que él iba a hacer lo mismo. Y por eso nos preocupa lo de ahora. ¿Por qué? Porque él fue muy claro y decidió, voy a respetar el resultado electoral. Y aquí lo que estamos viendo es una confrontación de poderes. En que no se está respetando el resultado electoral. ¿Cómo se expresa esa confrontación de poderes al sol de hoy? Primero, enfrentamiento con el presidente de la Asamblea Nacional. Segundo, nombramiento del Tribunal Superior de Justicia. A ver, contra la propia Constitución venezolana se nombró un tribunal 13 principales, cerca de 20 suplentes, precisamente para no hacer respetar el resultado electoral. Tercero, se crea la Asamblea Popular, por la Asamblea Comunal, tratando de quitarle todo esto. Cuarto, esperamos que mañana, el 5, no suceda absolutamente nada. Y que sea un tránsito electoral. Yo le dije, recuerda usted, Laura, que cuando nosotros estuvimos aquí en diciembre yo decía, los presidentes no siempre gobernamos con mayorías en nuestros congresos. Estos no son regímenes parlamentarios. Por lo tanto, no se necesita la mayoría. Claro. Yo goberné con minoría. Todos los expresidentes que vinimos en el grupo de IDEA, todos gobernamos en minoría. Inclusive, yo miraba y hacía remembranza ahora cosas. El presidente Caldera, que fue tan cercano, por ejemplo, a Colombia. El presidente Caldera, en sus dos periodos, gobernó con la minoría en el Congreso de Venezuela. Y no pasó nunca nada. El país subsistió, el país salió adelante, el país creció, se hicieron reformas importantes. Se trabajó, se gobernó. Al fin y al cabo, lo que necesitamos nosotros es, como gobernantes, yo digo que para gobernar solo necesitan una cosa, que es gobernabilidad. Y generar la gobernabilidad. Eso significa que hablar con la oposición, habrá temas en que son de Estado, que son de país, en que van a trabajar para sacarlos adelante y otros que puede haber discapado. Y segundo, yo recortaba aquí en buena parte lo del presidente Hugo Chávez. Hugo Chávez siempre tenía una frase, cuando yo hablaba con él y oyendo uno a Chávez, Chávez siempre decía, la voz del pueblo es la voz de Dios. Y esa yo creo que fue una de las gran lecciones que Chávez, que no está siguiendo el presidente Maduro, ni está siguiendo el gobierno del presidente Maduro. Y es verdad. Inclusive, Chávez siempre hablaba que la voluntad popular, la expresión popular está inclusive por encima de la Constitución. Y aquí no se está respetando. ¿Usted considera, digamos, que esos factores de los que usted está hablando podrían significar que él no ha reconocido su derrota? Yo creo que no la han reconocido. ¿No será más bien que no la ha asimilado? También puede ser. O no se ha asimilado. Porque ya la tuvieron que reconocer y tal vez posiblemente es que no la han asimilado. Y no la han asimilado porque llevan 17 años gobernando solo ellos. Y en esta democracia, vuelvo a lo que te decía anteriormente, en la democracia se gana y se pierde. Eso es lo importante de la democracia. Se pueden lograr las mayorías, pero también en minorías se puede gobernar. Y por eso uno como gobernante, a pesar de tener la amiguría, lo que le corresponde a uno es generar todos los mecanismos de gobernabilidad. Y en eso, yo he insistido. Inclusive yo le diría hoy a la nota. Ya el 6 de diciembre pasó. Ya pasó la campaña política. Y se ganó y tuvo, la oposición tuvo un truco político, el gobierno una derrota política. Pero ahora hay que pensar eso en Venezuela. ¿Qué hay que pensar? ¿Cuál es el tema social? El tema humanitario. No hay alimentos. Sabemos que en Venezuela puede irse una crisis humanitaria. Yo lo vengo diciendo desde el comienzo del año pasado. En enero, cuando vine a finales de enero, cuando yo comencé a ver las colas que había en Venezuela que no querían presentarse a la opinión pública, que se escondían, salió esa posibilidad y decir, aquí puede haber una crisis humanitaria que no sabemos cuál es la profundidad de esa crisis. Ya estamos viviendo la crisis de la salud. Grávemente. Los ancianos se mueren. Grávemente. Los hospitales, los ancianos se mueren. Cualquier operación no hay dos medicamentos. La gente me dice a mí, eso es lo que le cuesta, no hay que llevar la gasa, hay que llevar la venda, la cura, el antiséptico, la anestesia. Entonces eso no puede suceder. Entonces hay un tema social con mucha preocupación. Y aquí tienen que sentarse a pensar que es en el futuro de la sociedad. Ya el tema político pasó. Para bien o para mal, ganó la oposición, perdió el gobierno, se van a crear y tienen que generarse las condiciones para crear esa gobernabilidad. Pero yo creo que es el momento de pensar en los venezolanos. Y esa es una función que la NU tiene que asumir desde ya. Ya. Y están dadas las condiciones para crear esa gobernabilidad. A ver, esas condiciones yo lo comparo un poco con Colombia. Estas condiciones solo las crea que el presidente de la República es el que tiene el poder de convocatoria. Y te lo pongo un poco comparativo con Colombia. Maduro es el que tiene que decir vamos a trabajar por Venezuela. Estos son los temas que invito a la oposición. Porque a mar, las soluciones no son de corto plazo. Estas son soluciones de largo plazo. Dos, tres, cuatro, cinco años. En que tienen que trabajar de la mano con la oposición. Y lo mismo lo comparo yo con Colombia. Fíjense con Colombia. El otro día salió una encuesta. El 42% de los colombianos votarían que sí al plebiscito de la paz. 42%. La paz la hacemos todos los colombianos o no la hacemos. La paz no la hace un gobierno. Porque inclusive, si mañana el presidente Santos da el plebiscito con cuatro millones de votos de 50 millones de habitantes, esa no es la paz. Y no tiene respaldo los colombianos. Entonces, por eso le hago un poco la comparación que le digo. ¿Quién puede convocar? Convoca el presidente. El presidente es el que tiene esa función de decir convoco a los colombianos en la búsqueda de la paz. Vamos a trabajar todos los colombianos por hacer la paz. Igual en Venezuela. Es el propio presidente de la república el que tiene la responsabilidad de hacer esta gran convocatoria a los partidos y a los movimientos. Aquí hay unas políticas de largo plazo para trabajar en favor de quién? De Venezuela y de los venezolanos. Y es a él al que le conozco. Él es el único que tiene. Porque la oposición puede hacer ese llamado. Los sindicatos pueden hacer ese llamado. Pero mientras que no sea el propio presidente de la república el que convoque, es muy difícil. Claro, pero tiene que haber una respuesta de parte de la oposición. En este caso de los... Pero en el caso de... En este momento yo no veo que haya una convocatoria por el confinario. Hay un distanciamiento. Sí. Y de eso no es lo que se trata. Es decir, las realidades políticas como demócratas tenemos que aceptarnos. Y por eso creo yo que esa responsabilidad de hoy de la gran convocatoria le corresponde al presidente Maduro. Y él, y solamente él, tiene esa posibilidad de hacer esa convocatoria. La oposición, me imagino yo, desde el Congreso va a hacer propuestas. Van a hacer propuestas para buscar soluciones a los problemas que se han creado desde el gobierno. Y que pueden estar dispuestos a trabajar con el gobierno. Pero reitero que esa convocatoria la hace el presidente, el jefe de Estado. Y el jefe de gobierno, en este caso, la convocatoria en Colombia como no suele. Y por eso le damos un poco la convocatoria a la paz. ¿Usted ve en Colombia? Yo como expresidente de Colombia he opinado sobre el tema de la paz, algo a favor, temas que me gustan y que no me gustan. El expresidente Uribe, hay temas que le gustan, temas que no le gustan. Pero no hay una convocatoria. Y no puede ser que nosotros en Colombia hayamos 50 años de violencia. Yo no he vivido un día en paz. Desde que nací no he vivido un día en paz en Colombia. ¿Y cómo puedo pensar yo que 50% del país no está de acuerdo con la paz? Es muy triste. Y por eso, esa responsabilidad le toca y le corresponde al jefe de Estado. Y eso es lo que yo creo que hace falta en la acción. Pero, tiene que haber una respuesta similar por parte de la oposición una vez hecha la convocatoria. Claro, claro. Si convoca al presidente tiene que haber unos mecanismos para buscar que ese convocatorio se convierta en una realidad. Claro, quizás, quizás le pregunto. ¿Usted cree que en este momento la actitud de la UR debe ser más bien de apertura hacia una posible negociación con el gobierno con el gobierno o más bien o no negociación? Simplemente es una concertación. Una concertación. ¿Usted cree que a ver, yo creo por lo que tengo y lo que ha hablado con los amigos de la MUT y por lo que uno percibe, yo creo que hay ese propósito de buscar acercamientos con el gobierno. Por eso me extraña que el presidente Maduro a los expresidentes del grupo IDEA nos dice ustedes sean parte de una posible negociación, háblame esas compuertas para poder sentarme a hablar con la oposición porque ustedes tienen credibilidad y estamos dispuestos a hacerlo si seguimos dispuestos a hacerlo. Yo creo que en la MUT hay esa motivación. ¿Por qué? Porque aquí estamos trabajando en el venezolano del común y corriente. El venezolano que en ese momento no le está llegando comida a su mesa, que no tiene salud, que no está siendo optimista frente al futuro de este país. Y yo creo que la MUT eso es lo que tiene que interpretar también. y de la mano con el gobierno presidente Maduro. Pero quien tiene que tener el liderazgo es el gobierno, no la oposición en este caso. El Congreso es un medio a través del cual el gobierno puede actuar. Pero esas grandes decisiones, esas grandes reformas, esas grandes decisiones políticas van a venir desde el gobierno. Y tiene que venir desde el gobierno. Entonces, ¿usted cree que los primeros pasos que debe tomar la nueva Asamblea Nacional o la oposición como fuerza mayoritaria dentro de la Asamblea Nacional tienen que estar dirigidos hacia uno? ¿Cuáles deben ser las prioridades desde su punto de vista? Tema social, tema económico, esos son los dos temas. En el tema social es la crisis humanitaria que se puede dar, el tema de la salud y el tema social, todas las inversiones sociales. Por eso no corresponde más al Ejecutivo. Claro, pero también, pero ahí es donde yo creo que, a ver, yo creo que el gobierno del presidente Maduro ahora va a tener, y aquí hablábamos en estos días con amigos de la mundo, a ver, aquí en los pesos y contrapesos lo que estamos viendo es que la oposición llega hoy al gobierno de la Asamblea Nacional, preside la Asamblea Nacional que es uno de los poderes dentro de la división de poderes del Estado. Y hoy va a haber exigencias y van a tener que mostrar resultados. Me dicen que a partir de la posesión mañana de la mesa directiva de la Asamblea General, en cinco días el gobierno encabeza el presidente y tiene que presentar su balance. Así es. Así cuando no presenta un balance el gobierno del presidente Maduro y no lo hizo el presidente Chávez. Y segundo, una vez presentado el balance del presidente, son balances de los ministros. Aquí hay que mostrar resultados. Y ahí es donde hay precisamente el control por parte de la Asamblea Nacional al Ejecutivo. Pero no se puede interpretar que es el control de la oposición al Ejecutivo. No, es el control. Aunque va a ser interpretado de esa manera. Claro, pero no puede ser interpretado así. Porque para eso tiene un parlamento para exigirle a un gobierno que cumpla con sus metas y con sus objetivos, con sus propuestas, con sus planes y con sus programas. Y eso es lo que va a comenzar a pasar. Y eso es bueno. Sí, claro. Hoy debe estar atemorizados los ministros porque nadie les había pedido, nadie les había pedido el ejecutado. Esta mañana, esta mañana la comisión delegada aprobó 2.000 millones de bolívares que es una en dólares, no sé cuándo será, pero es una cantidad en créditos en una sesión de 20 minutos. Eso en buen venezolano se puede llamar raspando la olla. O sea, las últimas... Que uno además no entiende porque por qué lo tiene que hacer la asamblea hoy. A ver, si el gobierno puede pedir créditos, es decir, aquí lo que se trata y creo que yo que es el papel y así lo hemos interpretado de Henry Ramos, de nuevo presidente y de los miembros de la NUTA. Aquí no es que el parlamento se vuelve en la oposición al gobierno. Va a ser un control, va a ejercer su papel que le corresponde en los pesos y contrapesos de un Estado. Y por eso no puede haber el temor. Yo por eso te reitero y un poco le reitero al presidente Maduro. presidente quienes hemos gobernado por minoría hemos gobernado y hemos hecho reformas importantísimas. Yo le hablo en mi caso, en mi caso yo como presidente de Colombia y como una minoría en el Congreso sacamos el plan Colombia, el plan más importante que ha tenido el país como política de Estado en el tema de fortalecimiento de mi ejército, de mis fuerzas militares, en política social, en política institucional. Yo con minoría salver sector financiero en Colombia la banca estaba quebrada en mi país. La sacamos y mire lo que es hoy la banca colombiana en el tema agrícola, en el tema cafetero, en el tema azucarero, en fin, para no hablar de mi gobierno. Pero todo esto lo hicimos trabajando de la mano con el Congreso. Reformas importantes en el sistema educativo, en el sistema social, a través de la concertación, de la gobernabilidad. Para eso nos eligen presidentes, para gobernar. Y para gobernar necesitas generar la gobernabilidad. Y estoy seguro que eso se puede lograr en el próximo Congreso. Estoy seguro que habrá propuestas del gobierno que la oposición va a decir vamos a responder. Puede que las critique, puede que haya que modificarlas. ¿Cómo? Propuestas que pueden venir del Parlamento que la oposición, en este caso el gobierno o el PSUV, puedan estar de acuerdo y decir que vamos a impulsar esa reforma. ¿Usted esperaba los resultados que hubo en la frontera? No. No, ya más sigo preocupado. Ojalá se levante el Estado de sección que no tiene por qué existir. Segundo, me preocupa que siga habiendo militarización por parte de Venezuela de la frontera. Tercero, critico yo también a mi gobierno, el gobierno colombiano. ¿Qué se está haciendo para abrir la frontera? ¿Cuáles son los pasos que se han dado para abrir la frontera? No los vemos los colombianos. Entonces, yo creo que es importante como siempre si lo hemos dicho al gobierno hay que actuar y de manera pronta para levantar los Estados de sección y para normalizar las relaciones en la frontera colombiana. Pero la oposición tuvo un importante protagonismo durante las elecciones en la frontera. ¿Usted cree que el descontento que puede existir entre los venezolanos se vio reflejado en las votaciones? Definitivamente. En el resultado de las elecciones. Claro, y es lo que yo siempre he dicho. ¿O hay temas que llaman la atención en Venezuela? El presidente Chávez ¿a cuántos colombianos nacionalizó? ¿Uno, dos, tres millones? No sé. Sí. A mí el presidente Chávez me decía vamos a Petare que allá están los colombianos allá en Petare vienen dos millones de colombianos que los vamos a dar nacionalidad venezolana. Todos esos colombianos para bien o para mal o bien colombianos casados con venezolanas o venezolanas casados con colombianos con hijos que han vivido en este país que han sido parte del crecimiento del desarrollo de este país cuando sucedió lo que sucedió en la frontera que los persiguieron que les derrumbaron sus viviendas que los expulsaron sin ninguna razón un tema que uno no entendía es debido ver a veces la situación de lo que viven en Siria los desplazados a la de Colombia era casi una comparación que eran lo mismo esos colombianos se tienen muy maltratados entonces en buena parte lo que yo siempre he dicho muchos de esos votos que el presidente Chávez trató de conseguir para sí cuando les dio la razón ya lo voltearon lo voltearon cuántos votaron hoy miren la frontera en lo que pasó las votaciones yo no tengo los datos pero yo ser abrumador el triunfo de la oposición sobre el gobierno en la frontera a pesar de los estados de excepción igual en todo el país y especialmente en Venezuela en el que también hay muchos colombianos que hoy lo digo hoy venezolanos o sus hijos que son ya venezolanos de nacimiento eso tuvo que haber impactado y muy fuerte las elecciones del pasado mes ¿qué va a hacer usted mañana? vamos a acompañar a la asamblea yo vengo como presidente de la internacional demócrata del centro somos 80 partidos del mundo en que la internacional o la internacional socialista es la segunda o yo diría que en el mundo hay dos grandes internacionales la socialista y la demócrata del centro la demócrata se fusionó hace algunos años entre los partidos de centro centro de derecho y la democracia cristiana y hemos creado esta esta internacional que es muy importante que cada día viene creciendo muchísimo más y que como miembro y como presidente de la internacional me han invitado a participar de la inauguración de la asamblea del día ¿y usted qué viene? también desde el punto de vista personal viene a ver el final de una parte de la historia o el comienzo o el comienzo o la otra parte de la historia que es lo más importante claro yo vengo en todo caso sigo llevando la camiseta de ideas que estuvimos aquí como expresidentes en diciembre soy miembro del club de Madrid que somos 80 expresidentes o más ya somos 100 ex jefes de estado y de gobierno que hemos estado también cercanos a este proceso soy parte de Interacción que es otro político otro grupo de ex jefes de estado y de gobierno que hemos venido también trabajando en este tema y seguimos como demócratas el proceso que en este momento está viviendo perfecto muchísimas gracias presidente muchas gracias gracias a usted ¿alguien te preguntó o eran comentarios? comentarios y saludos ¿todo bien? perfecto buenísimo bueno ahora si lo dejo descansar que no puede bueno un millón de gracias cualquier cosa estamos a la orden hasta luego un placer mañana mañana nos vemos entonces ¿qué hacemos para otro lugar? no para la calle no para la calle